¿Cómo? ¿Qué está tan barata la moto como para no reclamarla, Edgar Alejandro? ¿Cuánto cuesta una moto más o menos? ¿15 bolas? ¿Cómo? ¿17 mil bolas una moto? ¿Y de contado? ¿Qué estás loco, Edgar Alejandro? A ver, o sea, si yo voy y compro una moto ahí a la tienda esa amarilla, grandota, que es la que vende más, ¿no? La neta. Y le digo, vengo a comprar una moto, 17 mil bolas y de contado. A crédito se dobletea. ¡Hala! ¡Tan caro! Así está una moto. O sea, si hay dinero aquí en el sur de Sonora, hay motos por todos lados, ¿no? Por todos lados he visto motociclistas. Entonces, si están tan caras, ¿por qué la gente no la reclama? ¿Serán Robertas o qué? Pues a lo mejor no. Yo creo que son Robertas porque uno cuando tiene papeles, pues va en caliente, ¿no? Y dice, o al menos que hayas cometido una sanción grande, una infracción grande, que no quieras acusarte tú mismo de lo que cometiste. El jefe de la Policía y Tránsito dijo que trabajan para definir el destino de dichas unidades. Anunció que procederán contra motociclistas ruidosos. Pues que pongan una subasta, ¿no? Con las que no quieran ir. Un total de 250 motos se encuentran en el corralón de la calle 300 y Paseo Miravalle y otros depósitos de grúas particulares en Ciudad Obregón, a la espera de que sean reclamadas por sus propietarios. Se está coordinando con el área de Sindicatura del Ayuntamiento y con la Fiscalía para ver qué destino se le va a dar a estas motocicletas, expresó el jefe de la Policía y Tránsito Municipal de Cajeme, quien agregó que las livianas unidades han sido aseguradas en los filtros o retenes quienes se han montado o los cuales han montado en distintos puntos de la ciudad. Ante estos filtros hemos realizado un total de 3,065 infracciones, justamente lo que decía ahorita Claudio Cruz en la entrevista, que van desde no traer casco de seguridad, uff, esa es la más facilita, facilita esa. Conducir exceso de velocidad, exceder el número de tripulantes en una unidad ligera, conducir utilizando el teléfono, entre otros. Agregó que las livianas unidades aseguradas durante este año, un total de 50 contaban con reporte de robo. Ah, entonces esas 250 que todavía están en poder de ellos, pues no tienen reporte de robo. O sea, que son fáciles de robar también las motos, Edgar Alejandro. Y te pregunto a ti porque eres muy vago, la colomba no es vaga, la colomba pues para preguntarle esas cosas. Son fáciles de robar las motos, Edgar Alejandro. Neta. Bueno, pues es que puedes llegar en un carro y la subes y vámonos recio, ¿no? ¿Eh? En una camioneta la subes y vámonos recio, ¿no? Bueno, pues ahí está amigos del auditorio.